Gracias, Diputado Presidente. Hoy a partir de la eternidad, el sacerdote Luis Vara. Uno lo puede mencionar con un nombre corto, con una estatura físicamente baja, con una presencia gigantesca, un carácter determinante, un liderazgo extraordinario, una integridad a prueba de todo tipo de escrutinio y un amor a Guanacaste, que sería deseable en muchísimos compatriotas. Luis Vara llega a Ojancha a mediados del siglo pasado, cuando Ojancha era un caserío de Nicoya. Vive prácticamente arrimado, porque aunque hay una casita al lado del templo, es la feligresía la que le provee alimentos. Y él les corresponde con amor, con entrega, con compromiso. E inicia una innumerable lista de gestos. Una, la construcción del templo de Ojancha. Otra, probablemente la más determinante e inolvidable, el cantonato de Ojancha. Luis Vara traía a la gente en buses desde aquellas lejanías peninsulares hasta la Asamblea Legislativa. Pasa el tiempo y esa lucha se convierte en una realidad cuando se le da esa condición de cantón de la provincia de Guanacaste a Ojancha. Con un corazón clarísimamente identificado con los sectores más desposeídos, levanta la bandera de la regularización en la tenencia de tierras para permitir que muchísimas familias del sector productivo peninsular reciban su título de propiedad por parte del Estado y puedan acceder a créditos bancarios. Luis Vara fue sinónimo de temple, siempre, de fuerza, de fuerza, controversial. Nunca se guardaba lo que pensaba. Siempre decía lo que su intelecto y su corazón le dictaban. Y en sus últimos tiempos de ejercicio ministerial fue asignado al cantón de Ojancha. Y ahí dejó también su obra inolvidable con la conclusión del templo vagaseño. Sus relaciones históricamente fluctuaron entre el campo religioso donde empezó toda esta gesta heroica de la mano de Román Arrieta, después obispo y arzobispo, las relaciones comunales, las relaciones municipales, las relaciones sociales y las relaciones políticas. Y en estas últimas se entendió con todo el mundo. No hubo presidente de la República que le cerrara la puerta. Y rememoro tres relaciones especiales. Una significativa, clara, lúcida, con José Figuérez Ferrer. Otra determinante para el desarrollo de Guanacaste con Daniel Obrero. Y una de altísima amistad y frutos con Juan Marín Quiroz, compañero nuestro de la Asamblea Legislativa. Dijo Daniel, las obras del Padre Varas se miren por kilómetros y no por varas. Gracias. 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 Gracias.